Queridos compatriotas, queridos amigos, quiero comenzar este mensaje trasladándoos mis mejores deseos para esta Navidad. Ojalá podáis estar con los vuestros, con los que queréis y necesitáis. Ojalá podáis, quienes vivís lejos de casa, reencontraros y abrazar de nuevo a vuestra familia y a vuestros amigos. Ojalá podáis, quienes atravesáis momentos difíciles, hallar consuelo, refugio y esperanza. Ojalá podáis, quienes sois padres o abuelos, transmitir a los pequeños de la familia la ilusión por la Navidad, que no es otra cosa que la alegría del hogar, las canciones y hábitos de quienes nos precedieron y la generosidad con los que nos rodean. Y ojalá podáis, quienes sois jóvenes, recibir con gratitud y admiración los saberes de vuestros mayores, pues un día seréis vosotros quienes tendréis que legar lo aprendido a vuestros hijos y a vuestros nietos. La Navidad es piedra fundamental de nuestra civilización. Por eso, en este tiempo, en el que todo vínculo es fugaz e instantáneo y en el que todo compromiso parece evanescente, es crucial reivindicar lo que permanece y lo que nos sostiene en los peores momentos. La familia, el amor duradero, las raíces fuertes y la fe de nuestros mayores. Amigos, feliz Navidad y próspero año nuevo. Amigos, feliz Navidad y próspero año nuevo. Amigos, feliz Navidad y próspero año nuevo.